En 1972, gracias al esfuerzo de padres, de comisión cooperadora de una escuela, de un grupo rural del INTA, y de muchas personas involucradas, que fueron los que pusieron y sembraron esta semillita que hoy seguimos disfrutando, que es la fiesta nacional del pomelo en el año 1972. La verdad que han pasado muchos años como festival de esa escuela, y a partir del 2004 dio un salto cualitativo, se hizo una transformación, empezó a tener otro esquema ya de expo-fiesta, se trasladó a lo que es a hoy el actual predio del Polideportivo Municipal Evita de nuestra ciudad. Así que esa es un poquito la historia, y nosotros somos agradecidos siempre de nuestro origen, tenemos sentido de pertenencia, somos orgullosos de pertenecer a un modelo político, somos orgullosos de ser formoseños, y lo venimos plasmando año tras año, en forma articulada, unidas, solidarias y organizadas, como nos enseña nuestro conductor, el doctor Gildo Infrán. Nosotros más que solamente palabras de agradecimiento, a partir de este 15, 16, 17 de septiembre, invitarlos a todos a venir a vivir, y por sobre todas las cosas, venir a disfrutar de lo que es el evento más importante del norte argentino, que nació en esa escuela de frontera número 6, con un pequeño festival, y hoy es una de las expo-muestras más importantes de la región litoral. Así que ese es un mérito que lo hemos logrado en forma conjunta y articulada. Es el esfuerzo desde el gobierno de la provincia, todos los ministerios, todos los funcionarios, todas las áreas del gobierno provincial, y también acá la parte local, de todos en general. Así que mis felicitaciones a todos los que han hecho su aporte en la historia y en la actualidad, a que esto siga siendo un verdadero éxito, y nosotros podamos mostrar, a través de esta gran vidriera, que es la fiesta nacional del Pomeno, todo lo bueno y todo lo lindo que se hace a lo largo y ancho de la provincia de Formosa. Y solamente invitarlos a todos a venir a disfrutar el 15, el 16 y 17 de septiembre al Polideportivo Municipal Evita, de nuestra ciudad, a vivir y a disfrutar esta gran fiesta del pueblo formoseño.